Vaya, muy preparada nada de eso, ¿no? ¿Qué tampoco? Ah, vale. Estaba haciendo las preguntas. Hay bastante gente alrededor. ¿Nasualua o Lorena? Que para ti es lo mismo. Estás aquí para hablarnos de ti, de todo lo que haces porque inspiras. A mí me recomienda inspirar. ¿Lo sabes? Qué ilusión. ¿Lo sabes? Sí, sí. ¿Enviento? Me lo voy a creer. Con el pinto de cara te queda genial. Listo. Entonces empezamos. Venga, vale. Para mí fue una vía de escape. Creo que como para mucha otra gente, en realidad. Yo abrí mi blog para tener un folio en blanco donde poder soltarme y dejarme ir y ver qué es lo que me interesaba para conocerme. Y así surgió. Es un blog. Como un diario, una especie de diario. Lorena, ¿esto qué haces? ¿Es un trabajo? Pues es lo que yo pienso que tenía tan, o sea, el concepto de trabajo lo tenía tan asociado a conceptos negativos que desde que ahora hace unos meses estoy dedicándome de lleno a proyectos que me interesan y realmente me llenan, es que me da esta cosa y además de trabajo. Es como, sí, pues estoy trabajando. O sea, ganas dinero de hacer cosas que realmente te llenan. Es lo más fácil. ¿Tú te sientes feliz? Pues sí, ahora me ha costado mucho tiempo. Mucha gente, o sea, mucha gente me dice, uy, qué valiente eres de dejar tu trabajo estable, que no te gustaba. Pero no ha sido del día, o sea, de la noche al día, ni mucho menos. Ha tardado tiempo. Y tampoco todo es de color de rosa, obviamente ahora, pues hay que trabajar mucho y tienes que encontrar tu camino y no es nada fácil. Pero hay algo dentro que me hace sentir que, pues, he tomado la decisión adecuada. ¿Te escuchas? Me escucho, sí, cada vez más, la verdad. Cada vez más, sí. También es un trabajo que cuesta, pero poco a poco. Todo poco a poco. Sí, antes, no sé, yo la veía como para gente, me pasa con el arte en general, que lo veo como para mentes privilegiadas, como para genios, como para... O sea, que yo no estaba como a la altura de poder empezar a experimentar con la fotografía. Pero digo Instagram, con su, no sé, con su espontaneidad, con su cotidianidad, y dije, pues, oye, esto me gusta. Y ahí empecé con el gusanillo. ¿Crees entonces que Instagram hace la vida más bonita? Pues, bueno, no sé si tanto, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. O al menos vas viendo qué cree la gente que es lo bonito, ¿no? Es lo interesante de la aplicación. Bueno, yo acabo de venir justo de pasar unos días de vacaciones con dos de mis Instagrames favoritos, que además son ya muy amigos y se llaman Adrián y Erea. Ellos tienen unas cuentas preciosas que valen mucho la pena seguir, que son Tiempo de Cerezas y Adrián Carnolo. Ellos son de lo mejorcito. ¿Cómo te atrapa una cuenta de Instagram? Pues, es que no me lo planteo. Yo simplemente descubro a alguien o alguien me comenta, mira, mírate esta cuenta. Y la abro y hay como un clip que me hace seguirla inmediatamente. Es que pienso, guau, ¿cómo he estado perdiendo esto todo este tiempo? Es así, es que siquiera me da tiempo a pensar, lo siento, lo veo y lo siento y tengo que empezar a seguirla y me encanta, me hago fan. Sí, no sé, empezó como, pues eso, un hobby. Fue la primera Instagramer que empecé a seguir, que se llamaba Paloma Parrot, que me fascinaba y dije, yo tengo que hacer en mi blog una sección sobre gente que me fascine de esta manera. Y así fue. Entonces ya llevo, pues, no sé cuántos debo llevar, tengo que contarlos, la verdad. Muchos, mucha gente. Me encantan. Siempre he sido muy insegura y tiendo a, no sé, desprestigiarme, pero sí, pues igual, a quitarle importancia a todo lo que se ve. No sé, pero bueno, por suerte me rodeo de gente súper buena, que me animan siempre, me apoyan, me cargan de energía. Y poquito a poco, siempre poquito a poco vamos creciendo, sí. Yo quería tener un post nuevo lunes, miércoles y viernes, o sea, tener nuevos temas de los que hablar y nuevos, pero claro, no siempre es posible y a veces hay semanas que es imposible, es que no te da para, ni para descubrir cosas, ni para sentarte y realmente de hacer un post digno y no publicar por publicar. Entonces eso me, llegó un momento en que me creó un poco de frustración de, no llego a esta meta, hasta que mi chico me dijo, bueno, es que esta meta te la has puesto tú, no es que haya nadie, un jefe, que te diga, es que te vamos a despedir si no... Y es como, ostras, es verdad. O sea, soy yo misma la que me pongo en la meta y luego me frustro si no llego, o sea, es muy curioso. Pero bueno. Vamos a ver de cara a septiembre como encargo, estoy pensando, dándole vueltas, o sea, como le doy un poco de vuelta al blog. ¿Y qué sientes al descubrir? Porque si te lo sé, ¿qué sientes? Porque tú, tu tarea es descubrir. Sí, en realidad, esa es mi tarea, ¿sí? Es bueno, es una buena... Que te haga tu impuesto. Ajá, exacto. O sea, no, porque me salía natural y necesitaba contarlo. O sea, yo descubría el talento de alguien y pensaba, ¿cómo puede ser que esta persona nadie, o sea, no sé, nadie la... o casi no tenga seguidoras, por ejemplo, en las redes sociales o así. Y entonces, pues, hablaba de otras personas y yo me sentía súper, como súper satisfecha, no sé. ¿Qué lindo? ¡Qué lindo! Lorena, mil gracias. A ti. ¿Sí? ¿Eres la leche? La leche. Eres la leche, en serio. Eres recalcándome contra inspiradora y voy a seguir siendo fanática de tu blog porque... Me hace los días más bonitos, así de cinta y que... En serio, pero tal cual. Me hace como la pupila se me pilata. ¿Sabes qué? Bueno, y como siempre entrego el chocolate, pero hoy me lo he vuelto a olvidar, la segunda vez que me lo olvido, en París, que guay. La he invitado a poco de brownies y ya se ha empezado a comer. Ajá. Pero bueno, la consigna es que yo también voy a comer un poco. Claro. Para contagiarme de dulzuras, ¿no? Así que sigamos repartiendo, así como, cultura por el mundo. Sí. Bueno. Puro arte. O sea, de tu persona, pero desde tu voz también. Sí, pero sí. Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Me voy a comer un poco? ¿Me voy a comer un poquito? Sí. 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 Sí.